Adelante el perraje. Vamos. 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 No me escuchaste, te dije que vamos. Suéltame. No voy a ninguna parte. Necesito seguridad. Quiero que me mandes a tus mejores hombres. Armados, por supuesto, po. Me da lo mismo si es más caro. Me da lo mismo. Y los necesito ahora, ya. Ya. Chao. ¿Qué estás haciendo, Irene? Bueno, parece que me están echando. ¿Parece, papá? Relájate, rica. No, papá, es que no me puedo relajar, ¿sabes qué? Tengo que hacer mil llamadas por el tema del strip center. Mañana tengo la audiencia de mi mamá. O sea, no tengo tiempo para estas tonteras, ¿bueno? Piensa. Piensa en lo que conversamos. El imperio. Esto ya no me está gustando mucho. Por si tú no te hay dado cuenta, nos declararon la guerra y ya empezó. Tú, claro, tenés todo el derecho. No tenés por qué bancarte esto. Te podés salir. Podés. Este es el momento para que agarrís al Joaquín y te echéis el pollo. Yo de todos los años que te conozco acá, nunca te había visto así como tan fantasiosa que digamos. Silencio, torga. O sea, ¿o sea que es verdad la cuestión? Tú y el director. ¿Qué pasa, Graciela? ¿Estás celosa? Me voy a pedir que no me mantengan al margen de esto. A mí tampoco. Sea lo que sea que está pasando, yo quiero ser parte, Irene. La periodista va a pagar por lo que me hizo. Pero es que también ¿a quién se le ocurre contarle algo tan íntimo? Una mina que ni conocís, palana. A ver, Lola. Esas son las historias que venden. Así se venden los reportajes. Es una fantasía, ¿eh, nomás? ¿Cómo voy con el director? ¿Tanto te afecta? ¿Tanto te importa? ¿Ustedes que me conocen saben lo importante que es para mí la lealtad, o no? Pero si ella no es de acá, tú tienes que tener lealtad a ti. Es que es ahí vos y me tiene que tener lealtad, ¿o no? Yo hablé con ella, le dije que tenía que ser leal. Y ahora va a tener que pagar las consecuencias. Martín. ¿Qué estás haciendo acá? Estuve esperando todo el día para que nosotros estuviéramos así, solos, los dos. Salta, salta aquí ahora. No, 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 no. ¿Cómo se te ocurre? Salta aquí ahora. No, porque tengo que traer a alguien. Se te quedó esto en la casa. Guarda eso, llévatelo. No lo puedo tener acá. No, no, no. Tienes que guardarlo tú porque tienes que proteger tu vida. ¿Y eso por qué? Porque tu hermanita pidió tu cabeza. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!